Tenemos nada menos que al padre del humor en la calle. Un personaje al que yo en lo personal le tengo un gran aprecio, lo conozco desde hace mucho tiempo y franca y sinceramente es tan profesional dentro como afuera del escenario. Señores, aquí está Tripa, Tripa, ¡avante! Le lanzo para la alcaldía, por mi madre. ¡Sales, ah! ¡Sales, sales! El decano de la calle, franca y sinceramente debe ser un orgullo para ti llevar ese nombre, ese apelativo. Claro, quizás por ser más antiguo en la calle y el respeto que mis compañeros me tienen y ante el público, porque he hecho un trabajo de hormigas, un trabajo de chiquillo, de chivolo, crear, hacer, ¿no? Ver, vivir en la calle, porque ahí se aprende todo, ¿eh? He parado con todo el mundo, ¿no? Con altos, bajos, chacos, con todo, porque acá no hay que... No, que yo paro con el... ¡Ay! No, uno puede parar con cualquiera, pero depende que tú no lo hagas. Y se acabó, por eso es lo que me da cólera a mí. La delincuencia como ha proliferado mi país. Porque me da rabia. Y los que me están escuchando, los que están en la calle, los que están presos, escúcheme bien. Se van a los mercados de los pueblos jóvenes a llevarse carteras. ¿Cuánto crees que una señora puede tener una cartera de doce, un dinero en su cartera? No pasa de los veinte soles. La que tiene treinta es millonaria. Agarra la cartera, corren cuarenta cuadras. Abren la cartera y un papel higiénico. No fue así, no. También los chuelos van a poner denuncias. ¡Uy! Señor, con la pura no se encorrer a uno, está guamán, que si es. La otra le estaban cuadrando a un cojo, a un cojo. Le faltó una pierna, dos muletas, cuatro mamás que lo tenían arregulado. ¡Prac! Y todavía le decían, como córranse más, no te comienes a correr así. Ratero, suelo aquí en respecto a Perocena. ¿Qué dijo Perocena? Señores, me volví ladrón porque la sociedad nunca, a mí, siempre me ha marginado. Pero nunca le robé al pobre, sino al rico, lo que le sobra esa gente. A mí me hace falta. Por eso a la juventud peruana le aconsejo, nunca siga mi camino, porque en la prisión no se vive, se muere cada día. Pero sí le prometo al pueblo peruano, el día que salga de prisión, si Dios quiere, yo, Perocena, seguiré robando. Por los siglos, por los siglos. Amén. Ese era Choro. ¡Yango! ¿Tú sabes quién ha sido, Yango? ¡Chotito de miércoles! ¡Así nomás! ¡Así! ¡Pero asaltante! ¡Cholito asaltado a un banco! ¡Ahora no! ¡Lo de tus pobres! ¡Cuarenta babosos para un banco! ¡Van con Granada, con Metro! ¿Estos quieren que van a una guerra? ¡Oh, de mierda! ¡Ay, soy el que mandaron a la frontera, mejor! Yango no era técnico. Entraba Yango, su carro, en la frente del banco. Abría su puerta, su maletera, sacaba su herramienta de trabajo, su metraza, mejor dicho. ¡Pla! Y luego, al guardia decía, señor, buenos días. Mi nombre es Yango. Profesión, asaltante de banco. Hoy día me toca chamar en ese banco, mamá. Yo no quiero que sus hijos se queden huérfanos. Así que este sonso un ratito nada más. El policía lo incomprendía, lo entendía. Decía, ya, cuñadito, pero apúrate, porque ahorita van a hacer eso. Yango entró, saludaba. Buenos días. Este es un pequeño asalto. La persona inteligente que quiera su vida, por favor, que se tira al suelo. Y el que esté aburrido, que se quede parado, que yo acá, me encargo. Que se levante el cajero. El cajero siempre paga pata. Yo soy el ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca. ¿Por qué tiembla? No, calambre. Yo no sabía que ya te venía, Yango, porque no había justo. Inclusive, yo ya te estaba esperando. Yango agarrada a la planta y decía, señores, gracias. Muchas gracias. Lo que me ha gustado, que nadie ha se lo he venido. Eso es lo que me ha gustado. Así da gusto saltar un banco. Voy a tratar de hacer todo lo posible, si Dios quiere. Y la otra semana lo visito nuevamente. Gracias. Salía del banco, lo miraba el guardia y le decía, Jefe, gracias. El guardia decía, cuando guste, Cholo, su casa, ven nomás. Eso eran Choros. Eso eran Choros. Yango, Peroxena, La Gringa, Ricachá, El Foco, Veneno, Manrique. Casi toda mi promoción con mi madre. Que no, que estamos recuntisimos. Eso es lo que me da cólera. Estamos en el pulvo, por mi madre. Hasta en el pulvo. Estoy cansado, pero díganme que me he hecho. Hasta en el pulvo. Aracho, antiguamente teníamos una acción brava. No dábamos vergüenza. Ese Lolo, Valeriano, Villanueva. Esa gente amaba la camiseta. Lolo, el mejor cañonero del mundo. Patalón que metía. Patalón que metía, travesaño que rompía. Por esos tiros libres que iban a patear Lolo, los carpinteros iban caminando. Lolo, ¿a la derecha o para la izquierda? ¿A dónde? ¡Penal! Los alqueros no querían tapar. Lolo, tengo tres hijos, cuñado. Vamos a volar a la izquierda, tira a la derecha, pero... Otro alquero era más moscas. ¡Penal! Se paró el alquero sin más patear Lolo. ¡Momento! Iba el tiro de penales. Agarraba la pelota, ibas a la media cancha. Dejaba la pelota y decía, ¡Bull! El referido, pero si se vio no ha pateado, así me va a matar a tíos. ¡Ese era el alquero! ¡Aplausos! Yo como baboso también. Con Mar, hasta el último, en el 70, Chumpitás, Eloy Campos, Gallardo, Mifling, El Tío Tuele, Cruzado. Me acuerdo con los periódicos, en Bulgaria. ¿Ah? Es que voy a nombrar a todos, mejor dicho. ¡Aplausos! ¿Ah? ¡Bull! ¡Penal! Perú iba perdiendo 2-0. Terremoto en el Perú. La gente estaba asustada, la selección salió asustada. ¡Bip, bing, gogoles! Primer tiempo, así que vi. Le dijo, ¿qué pasa, muchachos? Yo comprendo que hay un terremoto en el Perú. Están preocupados, pero tienen que ganar. Terremoto en el Perú. Derrota acá, los pocos sobrevivientes van a morir. Perico, bailón, negros por la santa pura son ustedes. ¡Sálgan, demuestren! ¡Demuestren quién es el Perú! Perico, le un chambor, ya. ¡Sumbaina, sumbaina! Vamos, compadre, vamos. Vamos al cancha, vamos al cancha. Yo me como a uno, que es miércoles. Vamos, vamos, vamos. Pero ¿quién era su brazo derecho? De Didi. ¿Sabes quién era? Era Chale. Porque Didi lo llamó Chale. Chale, ven por acá. Ese número nueve es el que nos quedó en la película. Así que sale a la cancha, algo por el Perú, Manu. Revientale una pierna. ¿Cuál quiere? El izquierdo o el derecho. Una pena, ese panquejo. Ya le salía a la cancha. ¿Me han visto el nueve? Por ahí anda, ya se pegó. Le metió en el zapatazo. Gringo, abajo. El otro gringo lo correteaba a pegarle. Y cuando lo correteaba, salía a bailón. ¿Qué tiene? El gringo. ¡Acabón! ¡Ese era la selección! ¡Ese era la selección! Ahora van a jugar con Holanda. Es comida en dos metros de altura. Por la punta izquierda. ¡Ese era la punta izquierda! ¡Por la punta derecha! ¡Maldonado un cuy de mierda! ¡Maldonado un cuy de mierda! ¡Maldonado un cuy de mierda! ¿Qué le dan quién felicito yo? A las mujeres. Porque las chicas peruanas, si me están escuchando, un honor para ellas. Ahora las critican. Pero nunca se acuerdan. Siete veces campeones sudamericanas. Cuatro veces campeones mundialas. Una sola vez subcampeón. Yo me acuerdo con los Perú. Perú tenía que ganarle a Corea para que pase la gran final. Pero iba perdiendo nueve a uno. Luchy Jusky le reclamaba y decía ¿Qué pasa señor Mambo Par? ¿Qué sucede con Perú? Perú necesita ganar este CES. Mambo Par era recontrafereno. ¡Oh caramba! ¡Caramba! Tranquilo nomás. Perú se hace el sonso al comienzo nomás. Después voltea al pasillo. No preocupes. ¿Cómo que va a voltear si van catorce a uno? ¡Cuánto va! ¡Catorce a uno! ¿Vos están conversando contigo? ¡Vamos y viejo! ¡Ebre! ¡Tiempo! ¿Qué pasa, ni chicas? ¡Ay! ¿Qué pasa? Gaby, tú me la nata por la salida en Capura. ¡Misica! Corea, ganas, Perú. Yo la apureo a todos ustedes, ¿verdad? Bueno, le voy a hacer una invitación a Juan Gabriel, quien está en la tripa, unos integrantes de los Reyes de la Risa, el grupo mío que estamos yendo para todos lados. Atención, voy a hacer Juan Gabriel. Ustedes saben que Juan Gabriel es homosexual, pero mi respeto a ese hombre porque es un señor artista. Son vainas, hermano. ¿Sabe por qué? Porque en este Perú todo el mundo hace lo que quiere. Michael Jackson estaba en Chile, tenía que presentarse aquí en el Perú y le tiró rocho a los peruanos. De frente se fue al Ecuador, sabiendo que teníamos problemas con el Ecuador. Porque es americano, por eso yo me he vengado por el país. La vez pasada me han llamado para Estados Unidos, no he ido. Ahora, la fonomínica, oído la letra y a los ademanes que yo hago. Señor, lánceme a Juan Gabriel. Gracias.